Me mando un video, mi amor. Es Kate Ventures. Ok, hoy en Kate Ventures, Kate les va a enseñar a hacer la letra T for Tomato. Mamá la habla y cuando yo no la escucho, hay que hacer más fiestas porque hay que ser un callito. Pero primero vamos a hablar con ella porque hay que ser un callito mitad de ella. Sí, hay que ser calladita. ¿Y qué letra estás haciendo ahí? Ok. Hold your paper. Ups, ¿te saliste de la línea? ¿Te saliste de la línea? No importa. No importa. No hay que distraerse mucho. Ok, ya podemos hablar. ¿Qué tiene? ¿Qué letra estás haciendo? ¿Qué letra estás haciendo? ¿Qué letra es esa? Ok, letra Tia. Ahora voy a hacer la manzana. ¿La manzana o es el tomate? No, no es tomate. Ok, porque es T for Tomato. Lo que pasa es que mami no dibuja muy bien el tomate. Ahí está, mira, el rojo. ¿O vas a hacer un tomate amarillo? Amarillo. Amarillo. Oye, este no es... No, es del agua. Este no es de tosieto. ¿No? El agua. El agua. Es un tomate. El agua. Se hacen calladitas las tareas. pero si quieres esto no es una talla solo es para aprender pero entonces vas a ver acá bueno amiguito ¿quieren ¿quieren ayudar? ¿sí? si es que no quiero que esto porque esto no es para ellas ¿cuántas tareas? para la escuela ah bueno que lindo haces tu tarea hola Isa hola Isa si hola amigos si hola hola amigos ¿quién estamos haciendo Katie? es ese como un balloon no es un tomato ¿es un tomato? si así como los que estamos comiendo ahora amarillos 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 ajá oh yo nunca había visto un tamaño de amarillo que ellos ¿o eran de los de colores? si ¿qué estás haciendo Big Brother? él es mi hermano y yo yo tareas también ¿también estás haciendo tarea? si porque fui a escuela ¿sí? y ayer no hice mi tarea no hiciste tarea eso ayer ajá ¿y quién es tu maestra? no no le pregunté que era su esa computadora no era una persona porque era blanca ¿y cómo hablaba? hi ¿en inglés? ajá ajá yo también y para siempre no me sabe que te lo amé y para siempre nunca me terminé un yoguro es que ahí está así, tengo que verlo pero y para ya espero no me lo terminé es porque es porque tengo mis tallas rapidito ¡y! hermano y que chingada hermano te voy a hacer te voy a hacer la la nariz ok, dile a tus amigos gracias por vernos y quieren ver ya mucho quieren ver hiciste rápido tu tarea mi amor sus filas te felicitamos deciles 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 nos vemos mañana no quiero deciles vayanse a dormir ya porque ella tiene que dormir pero yo quiero que ponen el video sí lo vamos a poner en Cape Ventures te lo prometo solamente estoy esperando que termines tu tarea pero yo quiero que le termine tu tarea pero claro yo termine esto ok ya termine ahora quien quieren ser queremos ver tu tarea ¿quieres ver la otra tarea? sí, no esa queremos verla ponlo así para la tarea la hoja así enséñame enséñale a la cámara y también quieres otra tarea